Este video es patrocinado por Amino. Amino Dragon Ball en español, es una comunidad donde puedes interactuar con diferentes personas que comparten tus mismos gustos por Dragon Ball, además, te vas a enterar de las noticias más recientes gracias a sus titulares. Puedes compartir chat públicos, y crear uno propio, ya sea para hablar de la temática que se enfoca esta aplicación, o, hacer nuevos amigos. Y eso no es todo, esta comunidad te da la libertad de escribir blogs, crear encuestas, preguntas y respuestas. Tú, querido espectador, puedes seguirme en esta aplicación, yo con gusto te devolveré el favor siguiéndote igualmente. Además, crearé encuestas para futuros videos, y aceptaré opciones que ustedes me brinden. No olvides pasarte por Amino Dragon Ball, los links para descargarte la aplicación tanto en Android como iOS, estarán en la descripción, junto con mi nombre de usuario para que puedan seguirme. Hola a todos gente. Gohan es sin dudas uno de los personajes más importantes de todo Dragon Ball, sin embargo, pese a que él por momentos haya sido el más fuerte de todos, jamás tuvo una actitud como la de su padre, siendo que tras derrotar a Cell, decidió dedicarse 100% a sus estudios, pero no fue hasta Dragon Ball Super que se volvió un personaje secundario, cuyo rol en las batallas era tan poco, que, incluso, ni sabía si podía seguir transformándose en Super Saiyajin, y es por esto que, el día de hoy veremos lo que hubiera pasado si a Gohan le hubiesen gustado las batallas, sin más nada que decir, comencemos. Para dar inicio a la teoría, tendríamos que situarnos en su niñez, Gohan era incitado por Milka a estudiar, sin embargo, su propósito era otro muy lejano, entrenar. Claramente, al tener un padre como Goku, su entrenamiento hubiese sido efectivo, y su papá se habría dado cuenta rápidamente de su potencial. Debido a que Goku no veía desde hace mucho tiempo a sus amigos, decidió ir con Gohan hacia allá, para además presentarles a su hijo. Mientras tanto, a lo lejos Raditz se encontraba dirigiéndose a Kame House, pues, justamente Goku y Gohan ya se encontraban allí. Está claro, que, la situación con Raditz llevándose a Gohan, hubiese sido igual, sin embargo, el hermano de Goku habría notado un potencial extraordinario en el pequeño niño. Posterior a ello, Piccolo sorprendería a Goku con su aparición, y sugiriéndole luchar juntos para así acabar con el Saiyajin, dado que no quería interrupciones. Goku y Piccolo irían hacia donde se escapó Raditz, para así rescatar a Gohan. Nuevamente, el desenlace de la batalla hubiese sido igual, sin embargo, Gohan al desencadenar su furia, además de golpear con todas sus fuerzas a Raditz, comenzaría a aliviarse en batalla contra el Saiyajin. Gohan sin dudas, guiado por su ira, dejaría perplejo a su padre, y Piccolo. Claramente, pese a todo ello, el pequeño Saiyajin no podría derrotar a Raditz, por lo que Goku tuvo que sacrificarse para derrotar a Raditz, tras ser atravesado por el macanco saco del Namekiano. Luego de eso, Raditz les avisaría sobre la pronta llegada de Vegeta y Nappa, y como pasó en la línea original, Piccolo se llevaría a Gohan para entrenar. Gohan, se sentiría entusiasmado de entrenar, y con todo ese tiempo que pasó al lado de Piccolo, logró desarrollar una amistad con este. Además, el entrenamiento del Namekiano fue suficiente para que el pequeño Saiyajin tuviese un nivel de pelea mayor al de la línea original. Por otra parte, Goku se encontraría entrenando en el otro mundo, mientras que los demás guerreros Z, también se encontraban entrenando para prepararse una vez que llegasen los Saiyajines. Pasarían los respectivos días desde que se anunciaron la llegada de los dos Saiyajines, y como era de esperarse, los guerreros Z fueron a confrontar a Vegeta y Nappa. En este punto, la muerte de Yamcha, Ten y Chaos, pasarían igual que en la serie, sin embargo, cuando Gohan se propone a luchar al lado de Piccolo y Krillin, podrían darle mayor pelea a Nappa, sin embargo, este último mataría a Piccolo, y provocaría que Gohan desencadenara toda su ira. Tras darle varios golpes, y humillar a Nappa, el pequeño Saiyajin terminaría dejando perplejo a Vegeta ya que con toda su ira acumulada, y el gran potencial, además de su espíritu de pelea, derrotó a su acompañante que no tenía un nivel de pelea bajo para aquel momento. Claro está, que, Vegeta terminaría matando a Nappa dado que no quería interrupciones en la batalla, justamente ahí llegaría Goku para medirse con el Saiyajin de clase alta. Goku obviamente se sorprendió por lo que hizo Gohan, sin embargo les diría tanto a Krillin como a su hijo que no intervinieran en su batalla. Goku y Vegeta se enfrentarían, nuevamente, este combate sería similar al de la línea original, sin embargo, al momento que Gohan le lanzó la Genkidama de la cual Krillin había fallado en su puntería, él se pondría a pelear con Vegeta, reemplazando a su padre. Dado que el príncipe Saiyajin no estaba con todas sus fuerzas, recurrió a los Zarn, el cual con ayuda de Yajirobe, terminó desapareciendo. Después de eso, no habría un transcurso tan diferente. Posterior a ello, Krillin, Gohan, y Bulma irían a la Mekusei en busca de las esferas. Krillin y Gohan se encontrarían con Dende, y nuevamente, no habría cambios aparentes. Los cambios serían más notorios con la llegada de las fuerzas especiales Ginyu, y el poder desbloqueado de Gohan, que sería más alto dar a sus condiciones de guerrero en dicho momento. Dado a la gran fuerza de pequeño guerrero, podría derrotar a Guldo, sin embargo, estaría bastante igualado con Rikun. Por lo que la llegada de Goku sería esencial para la derrota de los demás soldados de las fuerzas especiales Ginyu. Prosiguiendo, pasaría un largo rato, y Ginyu lograría tomar el cuerpo de Goku, por lo que intentaría escabullirse en medio de los demás guerreros. Gohan, tras enterarse de eso, pese a que el Capitán Ginyu estuviese en el cuerpo de su padre, decidiría luchar, llegando a ser superior a él incluso, cosa que llegó al Capitán Ginyu a intentar cambiar de cuerpo, sin mucho éxito aparente, dado que Goku se pondría en medio del ataque de cambio para recuperar su verdadero cuerpo. Tras eso, el Saiyajin se recuperaría en la cápsula de recuperación, y Gohan, Krillin, y Vegeta, tras la desaparición de Porunga por culpa de Freezer, lucharían contra el tirano. Vegeta sería el encargado de confrontarse contra la primera fase de Freezer, que, tras no poder hacerle frente al Saiyajin, optó por acceder su segunda fase. Es aquí, que, tras la muerte de Krillin, Gohan con una desesperación enorme por la aparente muerte que especuló de su amigo, comenzaría a luchar contra Freezer, incluso, llegó a superarlo, haciendo que este sí o sí tuviese que acceder a su tercera forma para no tener problemas. Como era de esperarse, Gohan ya para ese momento no podía estar igualado siquiera con Freezer, y, pese a la reciente llegada de Picoro, tampoco podrían hacer mucho, sin embargo, Gohan se propondría a luchar con todas sus fuerzas al lado de Picoro, y con la ayuda de Vegeta, lograron derrotar al tirano en este fase, cosa que lo llevó a mostrarle su verdadera forma. Es aquí cuando las posibilidades fueron nulas para los guerreros, sin embargo, la eminente llegada de Goku tras su recuperación le brindaría esperanzas a los guerreros. Desde acá, todo el transcurso sería igual. La muerte de Krillin, la transformación de Super Saiyajin, y la derrota de Freezer contra Goku. Posterior a todo ello, una vez en la Tierra, con todos los sucesos de Namekuse y acontecidos, Gohan se propondría a entrenar duramente en compañía de Picoro, para poder lograr alcanzar el increíble poder que había alcanzado su padre cuando se transformó en Super Saiyajin. Para todo esto, Gohan se escaparía constantemente de su casa, para entrenar con Picoro, obteniendo una amistad aún más estrecha con él. Luego llegaría Trunks, quien detendría a Freezer, y el rey Korn, además de avisarle a Goku y sus amigos sobre los androides, y darle la medicina a Goku para la enfermedad del corazón que padecerá en unos años. Aparentemente, pese a que Gohan en su futuro fuese más fuerte que el visto en la línea original, al tener que luchar contra dos androides al mismo tiempo, lo llevó a la derrota. Pero bueno, Goku le contaría todo lo que pasará en el futuro a los guerreros Z, y en esos años se pondría a entrenar al lado de Picoro y Gohan. Una vez que llegaron los androides, Goku se confrontaría contra Número 19. Debido a que la enfermedad del corazón que padecía Goku, comenzó a surtir efecto, éste terminaría siendo derrotado por el androide. Gohan, al ver esto, y estar furioso, comenzaría a expulsar un aura dorada, y posteriormente, se transformaría en Super Saiyajin, dándole una brutal patada al androide que le terminaría arrancando la cabeza. Vegeta al ver esto decidió terminar con el androide desintegrándolo, y halagando el poder del hijo de Goku. Sin embargo, por todo lo que sucedió, los guerreros Z no lograron percatarse de que el Dr. Maki-Hero había logrado escapar de hace la interrupción, y también porque podía ocultarse debido a que los guerreros Z no podían sentir su ki. Una vez que llegó a su valida, despertaría a los androides como última opción. Pero... ¿Qué pasará? Todo esto lo veremos en una segunda parte, debido a que esta teoría se me hará bastante larga. Si esta teoría tiene bastante apoyo, intentaré subir la segunda parte más rápido. Por otro lado, aprovecho para contestar el por qué no fui tan activo, la verdad, no es un misterio, pero no he tenido mucho tiempo para hacer videos por ciertos problemas, además, con la reciente salida de Pokémon Sol y Pokémon Luna, estuve mucho más ocupado viciando con los juegos, y más que nada, porque quiero hacer un especial por estos 3 años en YouTube, y todo aquel que me conozca desde el principio y mi anterior canal, sabrá cuál era la sección característica de los canales. Pero bueno gente, ahora ya sin más nada que decir, adiós. Gracias por ver el video.